Fue la 24ta edición del Festival Nacional de Trovadores y la primera en que no está su creador Lázaro García. Al fundador del movimiento de la nueva trova se dedicó esta edición del encuentro de jóvenes cantores que lleva el nombre de uno de sus temas, Al sur de mi mochila. Cargo tu nombre Al sur de mi mochila para salvar al hombre que padezco. Yo creo que Al sur de mi mochila lleva ese verso, o sea como nombre, ese verso de Lázaro García. Yo creo que Lázaro nos legó toda una obra cancionística, pero también toda una obra como ser humano que tendremos que salvar y que guardar siempre con nosotros. El año pasado hacíamos un festival dedicado a Lázaro, coincidió que justamente cuando empezamos el festival él falleciera el 15 de abril y este año, primer aniversario de su fallecimiento, quisimos también rendirle homenaje. Yo creo que en honor a su memoria y en honor a lo que significa para nosotros, pues este festival tiene que también irse transformando todos los años para que sobre todo los jóvenes y los más jóvenes puedan estar en la ciudad. Organizado por la Asociación Hermanos Saís, una veintena de participantes de las Tunas, Camagüey, Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritus y la provincia anfitriona, compartieron cuatro días de homenajes, intercambios y conciertos. Este año lo diferente ha sido con quizás los últimos ocho o nueve años es que hemos vuelto a los orígenes de este evento cuando la esencia de todo eran los jóvenes trovadores de la Asociación Hermanos Saís y un poco unir también a otros trovadores un poco más consagrados, unirlo y que ellos puedan intercambiar con otras generaciones, con otras experiencias. Creo que tendremos que seguir defendiendo festivales y espacios como este, donde la canción se alce como un bastión ante el mundo y el hombre que padecemos en estos tiempos. El Parque José Martí fue el más céntrico escenario del festival, de la recordación de Lázaro García, también del concierto de Clausura, en el cual se unieron cantores de La Peña Local, El Patio de mi Casa y el proyecto La Trogontivitis de Santa Clara. La canción forma parte de las manifestaciones del arte, desde las cuales también tenemos que pensar un país, su vida, su historia, su gente, su cultura, sus modos de ser, de sentir. Un festival que trajo de vuelta a la ciudad la canción de autor cubana, está hecha por jóvenes trovadores. Ismari Barcia, Noticias Uno.